Chito Porque Chito es un hombre serio y que trabaja Ay, yo quiero ver a mi plazo bonito Que no era cuando estaba con Chito A Chito, ay, yo lo admiro Por su trabajo que con cariño El cercado, la floresta y los pino Todos los barrios que están con Chito Me voy con Chito Vámonos con Chito Venemos con Chito Me voy con Chito Yéndonos con Chito Ganamos toditos BND En la casilla número 1 Por Joaquín, Emilio Gómez, Chito Chito sí, Chito Por Chito sí Chito Gómez alcalde Chito Gómez alcalde Joaquín, Emilio Gómez, síndico 2020-2024 Justina Cime, vicesíndica